Alguien fue y alguien hizo porque yo no tengo latido Nadie sabe, nadie llama, pero hoy estoy vacía Alguien entró y salió porque me encontraron muerta Y si otro vio ya no está más Se ha esfumado, algo habrá sucedido No, no me lo han dicho, pero ya he sido vendida Y no sé cuál fue el precio y quién lo pagó Algo se cayó, yo me rompí Sucedió anoche, el sol para mí no ha de salir No he despertado Me han mandado a firma, no quiero jugar Este eterno pierdes ganas, no es novedad Me han mandado a firma, no quiero jugar Este eterno pierdes ganas, no es novedad Y hoy no quiero Algo habrá sucedido, no, no me lo han dicho, pero ya he sido vendida Y no sé cuál fue el precio y quién lo pagó Algo habrá sucedido No, no me lo han dicho, pero Alguien es y alguien dice porque yo No tuve latido Nadie sabe, nadie llama, pero hoy No, no me lo han dicho, pero ya he sido vendida Y no, no me lo han dicho, pero ya he sido vendida Y no yo no, no, no me lo han dicho, pero ya he sido vendida CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina